Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, vamos a hablar sobre el tema de la legendaria Que está en el tema de la reserva, ya saben que esta reserva Pues llega unos días antes para poder ver el contenido que te puede entregar el reservar Y pues bueno, actualmente tenemos una legendaria Y le voy a dar algunos puntos para que puedan, por así decirlo, pensar un poquito Que puede ser permanente o puede ser por día Empezando por qué puede ser por días Comentar que en algunas regiones tiene, en la parte de abajo del evento Tiene este texto que dice que limitadamente no, el tema de la legendaria Y pues bueno, eso confunde un poco más el tema Así que esa puede ser una razón que sea por día Y es razonable, ¿no? Que puede ser que se hayan equivocado Y cometieron el error de no mover ese texto a otras regiones Pero, pues bueno, yo creo que lo que hay que hacer es esperar un comunicado O a que el evento finalice y esté disponible para canjear esta legendaria, ¿no? Otra cosa aquí también voy a comentar para las personas que piensan que es permanente También puede tener razón Porque algo que a mí me pone en duda este tema Es que las armas que son por días O por algunos días, no sé, 5 o 6 días Tienen un contador Y este contador, pues lo podemos ver aquí En esta arma que tenemos de caja Aquí está, por ejemplo Esta es permanente, aquí está Y tenemos las que son por días Que tenemos 7 días, 3 días y 1 día Y tienen su contador ahí Que pues no son permanentes, son por días Así que eso puede ser razón para decir que es permanente Al final de todo Pero, ¿de qué lado estoy al final de esto? Yo quiero estar en el lado de por días Por el tema de que no me gusta generar este O sea, puede ser que al final En último momento cambie esto Se actualice Y pues yo creo que prefiero ser neutral en esto La verdad no No generar este Algo que diga Oh, ok, es permanente Sí chicos No, no quiero generar eso Pero Yo creo que las personas que quieran creer Eso de la legendaria permanente Está bien O sea, te digo Aquí estoy mostrando razones para creer eso Y puede ser que sí o que no Pero yo no me meto en esto Yo me quedo neutral en esto Pues nada Yo comparto esto con ustedes Y pues yo me despido chicos Hasta luego Bye, coincidió Adiós Adiós